Contempla, errante, las ruinas de Micenas. Estas ruinas son las de Micenas, el centro de la antigua civilización micénica. Fue el hogar de grandes guerreros y héroes. Lugares como Atenas y Esparta fueron levantados de alguna forma a la sombra de sus logros. Esta visita te guiará a través de sus ruinas y te enseñará sus monumentos más importantes a la vez que revela su historia. Espero que te diviertas. Te estaré esperando cuando concluyas la visita. La civilización micénica floreció a finales de la Edad del Bronce, entre el 1600 y el 1200 a.C. Durante este periodo se localizó principalmente en el Peloponeso y en la Grecia Central. Sabemos que los micénicos exploraban tierras lejanas. Célebre fue la batalla contra la ciudad aliada de los hititas Bilusa, hito que sirvió de inspiración a Homero, dicen, para su guerra de Troya. Pero los micénicos no solo viajaban para aguerrear. Aprendieron mucho de sus vecinos minoicos de Creta, como por ejemplo la escritura silábica sobre tablillas de barro. Estas tablillas demuestran que los micénicos hablaban una forma arcaica de griego. También que los grandes reyes micénicos gobernaron a sus vasallos desde suntuosos palacios en lugares como Micenas, Tebas y Nosos. La Puerta de los Leones, entrada a la ciudadela de Agamenón, es uno de los monumentos más célebres de Micenas. Es impresionante, tanto por su altura como por un intimidante relieve que representa a dos leones que se yerguen a ambos lados de una columna. Por desgracia, las cabezas de los leones, que estaban hechas seguramente de un metal precioso o de piedra de mayor calidad, se han perdido. La función más probable de la puerta era recibir al rey triunfante tras una exitosa campaña militar e intimidar a los visitantes extranjeros. El arqueólogo Heinrich Schliemann fue su descubridor en 1876. Creía que las seis tumbas, repletas de oro, estaban relacionadas con la familia del rey Agamenón. Llegó incluso a afirmar que la máscara funeraria de oro que encontró en su interior perteneció a este rey. Esta teoría fue refutada tras posteriores excavaciones que demostraron que los cuerpos enterrados en las fosas se remontaban a varios siglos antes de que Agamenón hubiera nacido. Es más, cuando se enterraron, la Puerta de los Leones y la muralla de la ciudadela aún no se habían construido. Una hipótesis es que las personas enterradas eran miembros de la primera dinastía micénica. Las tumbas acabaron siendo un lugar de culto para los reyes micénicos que las protegieron con murallas. Estas murallas ayudaron a conservar objetos increíbles como joyas femeninas, máscaras funerarias y armas de factura magistral. Estas murallas ayudaron a conservar objetos increíbles como joyas femeninas, Para 1250 a.C., Micénas estaba en el apogeo de su poder y contaba con numerosas viviendas y talleres. Había casas por doquier, desde lo alto de la colina del palacio junto a la residencia del rey, hasta las laderas y terrazas intramuros. Pero también en el exterior de la ciudadela. Llegó un momento en que hubo que ampliar las murallas para hacer sitio a más viviendas. La gente cuya residencia estaba dentro de la ciudadela era la de mayor estatus en el ámbito militar, religioso o administrativo del reino. Esto se reflejaba tanto en las cerámicas y recipientes metálicos encontrados en sus casas como en sus frescos. Gracias. Los viajeros que pretendían ver al rey tenían que subir por la empinada rampa desde la Puerta de los Leones hasta lo alto de la Ciudadela. Una vez allí, pasaban al complejo palaciego a través del propileo, una espectacular entrada. Ya dentro, su mirada se vería atraída de inmediato por el salón principal, una zona monumental llamada Megaron. En este Megaron, profusamente decorado y que en su auge refugía repleto de objetos preciosos y frescos coloridos, es donde el rey habría recibido a los viajeros. Si tenía el día generoso, el rey podría estar dispuesto a compartir con los viajeros la mayor maravilla del palacio. Sus imponentes y majestuosas vistas desde la planicie de la Argólide hasta el centelleante mar Egeo. Es en este palacio donde habría tenido su corte el legendario rey micénico Agamenón. Según Homero y otros poetas, Agamenón lideró a los griegos en el saqueo de Troya. Las historias cuentan que era un temible guerrero a la altura de Aquiles, pero también un arrogante y ambicioso líder. Sacrificó a Ifigenia, su propia hija, para convencer a Artemisa de que dejase a sus barcos llegar a Troya. Una vez conquistada la ciudad, regresó a Micenas con grandes tesoros y una concubina troyana llamada Casandra. Clitemnestra, la esposa de Agamenón, no estaba en absoluto conforme con el sacrificio de su hija. Llena de ira, planeó el asesinato de su marido. El plan tuvo éxito, pero la historia tiene dos versiones. En una, Agamenón es asesinado por Clitemnestra mientras se está bañando. En otra, lo hace su primo Egisto durante un banquete. Clitemnestra, la esposa de Agamenón, no estaba en absoluto conforme con su marido. Ya has completado la visita. Espero que te haya resultado iluminadora. Pese a su corta duración, Micenas puede considerarse un precursor de lo que es la civilización griega tal y como la conocemos ahora. Es importante recordarla, aunque solo sea para evitar repetir sus errores. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer ahora? Supongo que esto es un adiós, al menos por ahora. ¡Buen viaje!